¡Lucha! Ha ganado una caída y se dice, ¡Lucha! ¡A una caída! ¡Elecina Ruísima! ¡Nos acompañan, nos amamos de rey! ¡El símbolo! ¡Y hoy acompaña el último, último de año! ¡Li Capitaniano, estrategia de la vera sociedad! ¡El aicado de Reynosa, Estrellazos! ¡Elecina Pérez! ¡Li Capitaniano, estrategia de la vera sociedad! ¡Li Capitaniano, estrategia de la vera sociedad! Y capitán viendo la esquina de la domina Alvarado, el junior de moda, brazo de oro, ¡junio! Vamos a hacer feliz y partiendo justicia, el 100. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Ah, veía! ¡Viva los crámenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vocês son活en! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias lo juro! Pero ya le dije que a una hija de errores aquí no? ¡Para cualquier cabrón cuando hemos tenido el poder pinche Samsung! ¡IARIGO ANDALO RANJA! ¡GARBIOS PERO! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Le lo ve. ¡Dostоры en línea! ¡Si, así, así! ¡Sí, sí, sí, sí! Apenas, al esperar, antes de nada, ¡buenas noches al lado con nosotros! En segunda, yo sé ni quiénes son, nada más dinero, es que no perdés mi triunfo. Pero eso no importa, porque los tacones, hoy en día, somos la mejor creencia. Estamos dispuestos a esperar el que nos vea. ¡Sí, sí, 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 sí! Porque aquí, en la arena López Mateo, los sacamos y todos muy bien. Por eso, siempre los entregamos a ti. ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!